Hola amigos televidentes, soy el licenciado Rodolfo Lozano Vidal. Hoy día quiero compartir contigo estos consejos muy importantes para la buena salud. Aquí tenemos el ajo, el quión, la cebolla, el rocoto y el limón. Todos ellos tienen tres cualidades, son antioxidantes, también antibióticos naturales y anticancerígenos. Este consumo se sustenta en el conocimiento científico del padre de la medicina natural, que es Hipócrates de Cos y también del doctor Carlos Edmundo Casanova-Lenti, médico cirujano y pionero del naturismo en el Perú. Se consume de esta manera, en estado crudo y al natural. Por ejemplo, tomo en este momento un diente de ajo que ya está pelado y lo llevo a la boca. Mastico una cantidad así pequeña para comenzar. Hay personas que llegan a comer 5 a 7 dientes de ajo. Gradualmente es conveniente. Luego tengo también aquí un pedazo de quión o jengibre. De la misma manera, ¿está bien? Consumo acompañando del arroz, de la sopa del segundo o con agua. Tengo acá una pequeña porción de rocoto. El rocoto es antiparasitario. Todo masticado. Y ahora tenemos el limón. El limón se consume de esta manera, masticando toda la cáscara, todo el juguito. Inclusive dentro tenemos una semilla que tiene un plastiquito, por decirlo así. Se saca el plastiquito y dentro hay una almendra, también se consume esto. Es saludable en ayuno para depurar las toxinas. Recuerden que esto es fácil, sencillo y económico. Todos debemos de consumir esto. Es importante consumir porque, según la ciencia médica, todo ser vivo tiene dos funciones básicas a nivel del metabolismo celular. Uno es eliminación de toxinas, requisito importante y básico para una adecuada asimilación de nutrientes. Sacamos una de las láminas de la cebolla y sencillamente masticado. Es agradable, sencillo. Cuando uno consume cebolla, sencillamente ocurre un lagrimeo. Esas lágrimas bañan los ojos limpias. Además de las senos frontales, ocasiona que salga mucosidad y sencillamente te evitas algún malestar también. Por eso es bueno practicar y consumir estos productos para la buena salud y también para la dentadura. Decía para la dentadura porque es un antiséptico y te ayuda a mantener una buena higiene de la boca y también de los dientes. Estos productos se deben consumir, como les decía, en la sopa, con el guiso o sencillamente en un vaso de agua o de fruta. Es rico, es agradable. Sobre todo piensa en tu buena salud. Estos cinco santos, San Ajo, San Quión, San Limón, Salta Cebolla y San Rocoto. Buena salud para todos ustedes, amigos televidentes. Para cualquier consulta, llámame al teléfono fijo 374-9674. Al celular Movistar, 990-413830. Hablo por ustedes el licenciado Rodolfo Lozano Vidal. Gracias. 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 Gracias.